Con todas las jugadoras porque creía y entendíamos porque al final pues soy yo quien toma las decisiones pero tengo un staff de la máxima profesionalidad detrás que me apoya y me alienta para tomar las decisiones y en este caso pues decidimos que por lo especial o lo extraordinaria que era esta concentración que entre ellas decidieran, eligieran a cuatro capitanas, salieron Alexia e Irene las más votadas y también dijimos que iban a ser para esta concentración pues por todo lo que había acontecido para mí es un gesto positivo que demuestra pues el compañerismo que hay en este grupo me gusta que estamos en un deporte colectivo donde tiene que primar pues ese tipo de valores creo que bueno yo llevo mucho tiempo en el fútbol femenino y una de las cosas de las que también he presumido siempre es de lo que transmiten nuestras jugadoras dentro y fuera del campo y este gesto pues es algo que dice un poco lo que ellas son gracias